Ahí está para sacar Perujo, va sacando la pelota arriba para Silvera, mirá cómo tiene que salir del área del goleador. Va Silvera al medio, viene, ahí la va sacando en el fondo. Cómo no se tiró a buscar esa pelota abajo, Escarone, va el Pelortiz, entra Silvera, está... Gol de Cerrito, de Cerrito, de Silvera, del capitán, del goleador, apareció a buscar en el centro del Pelortiz desde la derecha. Cómo se suspendió en el aire, cómo se le va a buscar la pelota al capitán, quedó como flotando, le dio con el pariental izquierdo. La pelota entró a Seca, clavado a media altura, contra el vertical izquierdo, del arquero González que quedó parado. El festejo de los hinchas, un hinchas que se le voló en tapabocas al diablo, pasa a ganar Cerrito en el pancini. Cerrito 1, Sudamérica 0, siempre está, siempre aparece el goleador Maximiliano Silvera. La inteligencia y el oportunismo de un centro delantero de raza, salió a buscar la pelota, a tomar contacto con ella. Puso un gran centro que no pudieron aprovechar sus compañeros en la segunda pelota. Se metió en el área, en su lugar de influencia, un cabecazo magnífico para poner el tanto de apertura en el marcador. El trámite era chato, pero si alguien merecía romper el cero, era Cerrito, había sido algo más que Sudamérica. Lo plasma en el marcador porque tiene el goleador Silvera, 1 a 0 y comienza otro partido. Hábitat, pase con la vida más fácil. Cae lateral por el goleador izquierdo, que va a tomar Cerrito, que gana por 1 a 0. Se para la gente, detrás del arco que defiende González, en el río de la plata. Hay lateral que va a hacer Cerrito, ahí viene la pelota como catapulta para el pelo. No quiere peinar, va el pelo, no puede, la van sacando. Se vuelve la pelota a Sudamérica, recupera Ferreira, trepa la cancha, la va a perder con Andrade. La roba Andrade, la tira afuera y lateral, que tiene que hacer Cerrito. Entiendo que los buenos jugadores tienen que estar en cancha siempre, es el caso de Mouche, de Andrade. Pero a veces hay que generar un contexto que sea favorable para ellos. Se viene el pelo, está en el área, acostado y gira, va el pelo, al medio está el segundo. Escarone, lo tiene, tiró. ¡Gol! ¡Gol! El de Cerrito, Escarone, Escarone, apareció en el área donde hierve la cocoa. El pelo Ortiz, con sus 39 años, picó con la esponja y costado izquierdo como si tuviera 20. Llegó al siguiente, la cancha, la metió hacia el medio y el vio de vista. Apareció, se va a buscar, o con el bandoneo, va a ser sobre uno. Escarone, este es el punto final y el área menor. Le dio de derecha. La pelota, recién un hombre, se levantó, entró entre el medio del arco y el para derecho. Cerrito saca mucha diferencia para el trámite del partido. Cerrito 2, Sudamérica 0, apareció, Flavio Escarone. En un fútbol tan irregular como el Uruguayo, aprovechar los momentos en el partido es fundamental. Es lo que acaba de hacer Cerrito, que luego de un trámite chato, muy parejo, encuentra el primer tanto y enseguida, cuando Sudamérica acusaba el impacto del gol en contra, convierte el segundo, aprovecha su momento en el partido, en el complemento y estira diferencias. Habitat, hacemos la vida más fácil.